...la posibilidad de comunicarnos con José Aramérica, a pesar del apellido también, tiene algo de sangre italiana, médico veterinario, en retiro según me dijo él, pero una persona muy observadora y de gran ingenio que de hecho ha creado el BIOST. Él vive en Plotier, en Neuquén, en una chacra de unas cuatro hectáreas y allí se le ocurrió, viendo el desecho de la sidra, que podía, por un lado, hacer algún negocio y por otro lado también promover la economía circular, que es el cuidado del ambiente. Por lo tanto, una actividad realmente socialmente útil y además un emprendimiento siempre importante. José Aramberri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien. Un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias, José. Contanos cómo fue que te vino esa idea de utilizar los desechos de la sidra, el orgujo de manzana. Mirá, todo surge más que nada de la observación del producto. O sea, yo al andar por los alrededores, atendiendo los animales de los crienceros y de los posteros de ahí, de los alrededores de Neuquén y Centenario, veía que comían ese producto, ¿no? Y bueno, me interesó eso y empecé a charlar con los dueños, o sea, con los posteros, a ver si tenía alguna otra utilidad. Y me comentaron, sí, que ellos se calificacionaban y cocinaban con el orujo ese seco, ¿no? Entonces, me llamó la atención eso, ¿viste? Sí, sabía, yo pues ya lo había usado al orujo, túbelo como sale de fábrica, la alimentación adivada. Pero como calefacción no tenía sentido eso. Entonces, sí, lo que hice es rescatar un trozo de ese orujo seco y mandarlo al INTI a ver cuántas kilocalorías tenía ese producto, ¿no? Y bueno, cuando vino la respuesta, realmente me sorprendió. O sea, prácticamente las kilocalorías que tiró el carbón. Claro, tenía muchos. Exactamente, sí, 4.254 kilocalorías, que es muy significativo, es superior a una leña común. Es como un algarro, un piquichín, casi como un quebracho, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte las kilocalorías que tiene. Y bueno, ahí empezó el gran desafío, ¿no? Y entonces, claro, ahí había, estaba, vos me contabas por lo menos que uno de los grandes desafíos era quitarle el agua, ¿verdad? Exacto. Sí, o sea, el producto cuando te llega a tus manos, ya sea a la chacra, después de salir de fábrica, es como una sopa, un guiso muy espeso, y tiene el 80% de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos para meter eso a la cocina y utilizar la energía? Tenés que sacarle el agua, ¿no? Y además, sacarle el agua sin costo alguno, porque si no, invertís en energía para sacarle el agua, bueno, aumenta el precio del producto y no podés competir con la leña ni el carbón, ¿no? Entonces, bueno, mediante la observación también de otras oportunidades, vi que se podía sacar el agua a través del aire, el sol y el viento. ¿Y cómo hiciste para sacar el agua? ¿Para llevar de 80% a menos de 20%? Sí, sí, casi yo tenía que dar menos 10% que tiene la panera de orojo de fruta. Sí, exacto, sí. Bueno, inventé una máquina en la cual yo puedo moldear ese orujo y desparramarlo en la superficie de la chacra, ¿no? Y dejarlo un tiempo suficiente hasta que eso se seque. El tiempo va a variar de acuerdo al clima, ¿no? Que puede ser de 20 días, ese día, pero por ahí, ahora, por ejemplo, yo tiré de orojo los primeros días de octubre y recién ahora estoy recolectando. O sea que prácticamente un mes y pico hace que esté hecho en el campo. Pero bueno, ahora vienen días mejores, entonces, bueno, por ahí el periodo secado va a pasar a ser mejor 15, 20 días, ¿viste? Y aquí hasta marzo, más o menos, es el periodo en el cual se produce el más rápido secado del orojo, ¿no? Y una vez que lo tenés seco, ¿qué haces? Y una vez que yo lo tengo seco, lo que hago es, junto los panes, ¿sí? Y los almacenes en bolsones de la arena que viene a Vaca Muerta, o si no directamente, sin molde alguno, hago un molido. Disculpame, te interrumpo, José, ¿lo utilizás, las bolsas de la arena que viene a Vaca Muerta para la explotación gas petrolera? Exacto, exacto, sí, sí. Que acá, bueno, acá hay muchas y, bueno, se consiguen a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, hace cuenta que hay un reciclado también de esas bolsas, un doble uso, ¿no? Claro, porque además, ¿esas bolsas de qué material son? Son de alpijera plástica, muy insistentes. Son de plástico, con lo cual son bolsas que es difícil después procesar, ¿no? Exacto, sí, sí, aunque ya hay centros de reciclado, pero generalmente en Santa Fe, Buenos Aires, por ahí, en el cual le cambian el pillo al bolsones y lo reciclan nuevamente, lo vuelven a usar, ¿no? Yo en ese caso lo doy vuelta y punto, lo sigo con pieles, no lo restauro, digamos así. Y me entran aproximadamente 300 kilos de orujo molido en ese bolsón y más o menos 160, 170 kilos de orujo en panes, ¿no? Y bueno, y así lo puedo entregar al formato. Y hay, justamente, en esa producción que vos me decías, de alrededor de 100 toneladas por año, ¿cómo las comercializás? ¿Y a dónde van? ¿Cómo los comercializos? O sea, eso los comercializo. En lo que va molido hay una sola empresa en Buenos Aires que hoy compra 50 toneladas al año, ¿sí? Y bueno, y las otras 50, 45, 50, los comercializan en forma de pares en la región. Y bueno, ahora este año que viene voy a empezar a intensificar un poquito más eso. Generalmente, por ahí, en restaurantes B, en la cual están fomentando todos los productos míos, y las comidas, y las verduras, y todas esas cosas, y esta leña, ya que los fuegos están muy de auge hoy por hoy, es una, ¿cómo te puedo decir?, una leña sustentable, ¿sí? En la cual, ¿qué significa eso? Que yo no corto el árbol. Y eso impacta mucho, y aumenta la conciencia ecológica. José, vos esto, ¿no corto el árbol? Sí, José, esto, vos te lo copiaste del mundo, ¿o es algo único? No, 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 no. Es todo creatividad. La verdad que es todo creatividad, no pude copiar nada, no hay nada. Bien. Hasta hoy. Te van a copiar a vos. Nada, de nada. Y sí, a lo mejor sí, bueno, ojalá, ojalá. Pero las consultas que he recibido, la mayoría no son para copiar, sino para vender, ¿viste? La gente, la mayoría, quiere hacer un pasamano y listo, ¿viste? Es más fácil que producir, ¿verdad? Exacto, es muy engorroso, ¿viste? No solamente en un producto que se desconoce, sino que es algo nuevo, ¿viste? Entonces, es difícil. O sea, las distancias, por ejemplo. Sí, sí. No, no, que vos me decías, se gravitan. Vos me decías que 20.000 kilos de leña de orujo es el equivalente aproximado a 810 garrafas de 10 kilos y con ello se evita la tala de 100 árboles. ¿Es así? Sí, sí. Es el equivalente a kilocalorías, ¿no? Claro. Las kilocalorías del gas son prácticamente el doble que la del dios, ¿no? Son dos a uno. El gas tiene muchos, todos los combustibles gaseosos y líquidos tienen mayor poder calórico que un combustible sólido, ¿no? Carbon, leña, todas esas cosas. Estos combustibles tienen el doble. Es así la energía. ¿Vos cuánto empezaste con esta actividad, José? Y yo hace casi 12 años que estoy en este. 12 años. Y es algo que te atrapa y te desafía día a día. Y bueno, y eso es lo apasionante para mí, ¿viste? Claro, porque la cara de que... Sí, la característica de esto es que realmente es de un desecho vos producís energía. Sí, hasta ahora ha sido un desecho porque sigue siendo en parte un desecho. Ahora, debido al auge de la bioeconomía, se empiezan a haber otros caminos, ¿no? Que, bueno, se le puede dar otros usos a este desecho. Este producto es un producto industrial no contaminante. Que es hasta hace poco un recibo. Y dentro de poco va a ser un subproducto de la fábrica. ¿Y para qué lo pueden usar? Que no sea eso. Mirá, se puede usar. Como bio... Para producir biogás, por ejemplo, se llevó mucho este año a 25 de mayo. Hay una mega empresa ahí que produce biogás y con eso hace energía e inyecta a la red nacional. Se está haciendo también un proceso de secado en una juguera ahí en Roca y van para producción de biofertilizantes. Se puede usar como mediación de... Remediación de suelos, ¿sí? Ah, ¿para fertilizar? ¿O para curar, digamos, de toxicidad? Para remediar cuando los suelos son, por ejemplo, salinos o empetrolados o así. Bueno, vos podés echar orujo y bueno, y eso es materia orgánica y nutrientes entonces se recuperan las tierras, ¿no? Ah, también empetrolados. Sí, sí. Y bueno, y hay otros... ¿Cómo te puedo decir? Otros rangos que se pueden usar. Tranquilamente. Por ejemplo, los lumbricompuestos también se podrían llegar a usar. Pero se llama engorrosos. Todos esos otros procesos son engorrosos para realizar y bueno, van más lento en el desarrollo, ¿no? Como toda persona que tiene pasión en lo que hace, cuando yo te pregunté cuáles eran las ventajas de esta fuente de energía, enseguida me dijiste rápido, encendido, no produce humo. Explícanos un poquito esto si podés. Exacto, sí. Sí. Este, o sea, el pan tiene menos de 10% de humedad, ¿sí? Lo que hace que sea con una pólvora, eso enciende enseguida, con un papel retorcido, una ramita, ya enciende, ya enciende enseguida el fuego. Y una vez que el biot agarra fuego, bueno, ahí le podés poner 8 o 10 panes que no se apaga, no se apaga y sigue prendiendo. Y hace una llama muy intensa en los primeros 20 minutos para hacer algo, la azadora, la estaca, lo que vos quieras. Después ese pan se pone el rojo vivo como si fuera un carbón, ¿no? Y durante hora y media aproximadamente va entregando energía. Y va cambiando el color, lógicamente, igual que el carbón. El carbón al principio es rojo y después se va poniendo gris. Bueno, es eso, lo mismo ocurre con el biot, ¿no? Y echa muy poco humo. ¿Por qué? Y porque no tiene humedad. Entonces eso también es valorado. ¿Y tiene aroma también? Es muy valorado. No, no tiene aroma. O sea, la gran mayoría de las personas, y yo no lo siento, y bueno, las personas consultadas tampoco. Y no transmite sabores tampoco a las carnes, ni nada por el estilo. No, no. Es insípido y inoloro. Así es la biot. Magnífico. El biot. José Aramberri, productor de biot. Bueno, te agradezco muchísimo. Es buena esa, ¿eh? Es muy buena esa. Te gustó, te gustó. Y es gratis, aparte. Te la digo gratis. Pegaste. Pegaste. Sí, sí. Muy bueno. Muchas gracias por la entrevista. Espero que tengas una buena temporada de secado. Y bueno, y hasta la próxima que nos vamos a enterar de alguna otra innovación de tu tecnología personal. Muchas gracias, José. Escúchame. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Y bueno, más que seguro te vas a acordar de mí cuando Freddy Malman esté haciendo un lanzado con biot. Con Malman, sí, sí. Lo voy a ir viendo. Voy a estar muy atento a los fuegos. Muchas gracias, José. Muy amable, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.